Salud Fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurros el temblor de este amor Que se desboca si lo provocas este amor Un abrazo de tomur con guantes, con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abrir, de sentir, del despertar Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho De pedacitos de ti Fue la verde luz, la dueña de mis noches Esa luz que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas con sabor Esa luz que recompone mis emociones Esa luz Fue un abrazo de tomur con guantes, con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho De pedacitos de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar De cada despertar, de cada despertar De cada despertar, del reír, del caminar De cada despertar, de cada despertar De el reír, del reír, del caminar De los susurros de abrir, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho De pedacitos de ti Gracias